Marinelda Sala es presidenta de la subdirectiva del municipio de Soledad. Inicialmente hablemos sobre este plantón que se adelanta por parte del Magisterio y por parte de las centrales obreras. ¿La razón, la protesta por la reforma tributaria del presidente Iván Duque? Bueno, los maestros como colombianos, como ciudadanos que pertenecemos al país, estamos haciendo presencia a través de la convocatoria que nos hace nuestra federación FECODE y la central unitaria de trabajadores diciéndole no a la reforma tributaria que desde todo punto de vista es lesiva para los intereses de los sectores más populares de nuestro país. Bueno, profesora, con relación a la situación que vive el municipio de Soledad, cuéntenos acerca de información que esté ha habido el Magisterio en este municipio. Bueno, en estos momentos estamos pendientes de reunirnos con la administración del municipio para mirar lo concerniente a los pagos de fin de año. Cuando nosotros hablamos de pagos de fin de año tiene que ver con el proceso de las primas legales que recibimos, el pago del mes de diciembre y además en estos momentos se adelanta ya el cronograma de lo que tiene que ver con los llamados traslados o proceso ordinario que ya el Ministerio sacó la resolución y ya los entes territoriales, entre ellos Soledad, también sacaron el proceso y que estamos exigiendo por parte del sindicato que este proceso se haga de manera transparente y que se lleve a cabo los protocolos que requieren este tipo de proceso de traslados ordinarios. Bueno, se está acabando este año lectivo. Se dio el proceso relacionado con las jornadas únicas y cómo va el proceso de la alimentación escolar en Soledad. Seguimos cuestionando como sindicato y exigiendo que se den las condiciones. No tiene el municipio de Soledad instituciones que cumplan al 100% cabalmente con las condiciones para adelantar una jornada única. En el municipio de Soledad, si bien es cierto, se ha ampliado cobertura, pero se ha ampliado cobertura sin el lleno de los requisitos que tiene que ver con las condiciones de infraestructura de las instituciones públicas del municipio. Y en estos momentos se adelanta una llamada jornada única que solo abarca los grados 10 y 11 entregándole el almuerzo, que en estos momentos ya ese almuerzo fue suspendido. Seguimos exigiendo como sindicato y seguimos manteniendo la postura desde la federación y desde los sindicatos regionales y de las subdirectivas que debe haber las condiciones para que se preste realmente una jornada única con las especificaciones que esta requiere. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.